Hola, buenas, hoy estamos aquí en la calle Frederico Grases para ver un bajo de dos habitaciones, así que si estáis interesados, ¡vamos a ello! La vivienda se ubica en el distrito de Carabanchel, barrio de Vista Alegre. A 5 minutos caminando encontramos la avenida de Los Poblados, que nos permite estar en 7 minutos en bus o en coche en el intercambiador de aluche. Además, a 5 minutos encontramos la parada del metro de San Francisco y varias líneas de autobuses que nos permiten movernos por el barrio. Esto debería ser la entrada. Tenemos aquí el recibidor y aquí a mano derecha, tal y como entramos, la cocina. La cocina está equipada, como podéis ver, tenemos mucho espacio de almacenaje. Tenemos la nevera y al final de todo tenemos la galería, que da a un patio interior. Después de la que tenemos una pequeña ventana, que da a este patio interior. Y la galería que da a este patio interior. Y donde tenemos aquí el horno, el fuego, el fregadero, pequeños microondas, más espacio de almacenaje. Y aquí tenemos la nevera y espacio de almacenaje. Además, aquí tenemos una pequeña lavadora también. Bien. Si seguimos por aquí, volvemos al recibidor. Y del recibidor nos volvemos al distribuidor. Aquí tenemos, por un lado, el baño. Un baño sencillo, pero útil. Lavamanos, inodoro, un plato de ducha y el final. Y tenemos también la primera habitación. Esta habitación con una cama individual, con iluminación natural que viene del patio interior. ¿De acuerdo? Tenemos aquí arriba un armario empotrado, un maletero de grandes dimensiones. Y aquí tenemos también otro armario de tres puertas y muy grande. Si seguimos por aquí, volvemos al distribuidor. Y del distribuidor nos podemos ir de nuevo a esta otra habitación, la segunda habitación. ¿De acuerdo? Esta sí que tiene una ventana exterior que podemos poder dar a la calle. Recordar que es un bajo. Y también tenemos, pues, la cama individual. Si seguimos por aquí, tenemos todo un mueble de almacenaje. Tanto este suelo, que es tan y más flotante, como las ventanas, que son de PVC, se ha cambiado en alrededor de unos seis años. Y de aquí al distribuidor nos vamos de nuevo al salón. ¿De acuerdo? De acuerdo. El sofá, las ventanas y los exteriores. Empieza el recopiador. Muy bien. Esto tendría que ser todo. El barrio es tranquilo y familiar, con gran cantidad de negocios que nos permiten e invitan a hacer vida en él. Bueno, y esto ha sido todo por hoy chicos, espero que os haya gustado y ya sabéis. Debajo del vídeo podéis encontrar mucha más información. Y no solo eso, sino una gran cantidad de información complementaria sobre el edificio y el tipo de contrato. Además, simplemente clicando este botón verde, se solicitará una visita con el propietario sin ningún tipo de intermediario. ¡Hasta luego!